Esta vaina me parece ya formosida ya Si? Rodney Quien es? Paul Andrea Quien? Paul Andrea Que quieres? Vengo a hablar contigo de un negocio loco Bueno dale sube po Si? Nayo Que? Es Paul A que sopa sube? Ahí para lo es Paul Por favor No porque yo vine aquí porque yo quiero hablar contigo de que sopa por ella Que sopa por ella Nayo yo digo cabrera de derrota Supuestamente yo fui allá porque me aclararon la vaina de los CDs Del cheque que me dio el mío un solo cheque Yo creo que tu me digas cuantos CDs se vendieron sin censura Casualmente estoy aquí robando con palito lo de la factoría y que? Y el imperio No pero esta bien no es de factoría y todo pero mira El en diciembre me dio un cheque Supuestamente porque me cancelaba tos y censura Y el carnavales dos meses después La canción de mi principal mi semis era la mas pegada Osea no se vendió ni un cine mas Mira Paul Yo te lo hice una vaina y te lo dije la vez pasada Cuando tu hiciste este negocio con el chombo Tu fuiste con el chombo y uno no te hace conmigo Yo solamente distribuyo el disco Yo le pagué al chombo casi 8500 discos ¿Cuánto? 8500 El medio que era 5000 Aquí están los desgloses cliente por cliente Si lo quieres ver Es maya chombo Aquí tengo los cheques Le estoy enseñando casualmente lo de Pablito Este es un multigrés Está sin censura lo que se está pagando Se está cobrando ahí Alrededor de casi 80.000 dólares Aquí hay otro ¿Cuánto fue que te dijo? A mi me quedan cinco mil Suma, ¿ya hay banque? Yo tres veces te pregunté Nayo, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Tú me decías que hiciste el negocio con él Tú no me puedes hacer Claro, porque tú hiciste el negocio con él Tú tienes que arreglar tu negocio con él Tú no viniste donde mí Hacía el negocio Y yo nunca me iba a preguntar Te estoy diciendo ¿Y él me dijo qué? Número transparente Yo te voy a pasar lo mismo Yo si pongo mi número transparente No meto gastos que no son Y que no, que el alquiler No, nada de esa vaina Supuestamente yo tengo que hacer La segunda parte de decidir con él ¿Cómo tú crees que yo quiero Suscidir con esta vaina? Ey, pero ¿quién quiere trabajar con ese man Paul? Si yo le hice todos los negocios Los firmé en Colombia Los firmé en Venezuela Los firmé en México Donde se ganó más de medio millón de dólares Ey, y ahí no cuánto más me quiere A cinco mil dólares Un perrón al crackero El crackero Que lo hizo famoso en toda Latinoamérica No le ha dado más de mil dólares Al crackero Ahora el limpio Sin carro Sin carro Sin nada El cabrón con Cherokee Apartamento Bueno, vamos a hacer algo con él Entonces yo no voy a hacer CD con él No, no hay que hacerlo más rico Si él ya tiene plata A costille de nosotros ¿Tú darías el CD? Porque yo, nadie es el productor El productor es el contenido Pero él y yo no somos músicos Y algún modo Tengo que recuperar lo que me transaron aquí No tengo ese poco de plata que me dejo Bueno, papito Tú sabes que lo que ya él te tiene miedo A ti Vamos a enseñarle ahora que es lo que es Yo hago el CD A mí no me importa Vamos pa' encima, papá Bueno, en el momento A enseñarle que es lo que hace el crúbón No te me cabrees Chombo, mamá, verja Chombo, mamá, verja Chombo, mamá, verja Horrible Chombo, mamá, verja Chombo, mamá, verja Chombo No entiendo Pasa mi plata ¿Cómo así? Sí, porque a esta altura no se pase eso, papá Tú te robaste la plata de los guay Chombo Pasa mi plata Y con la boca de fútbol Chombo Yo después que cabrí de él y no le van a coger Tú te robaste la plata de los guay Chombo, acaso tú me has visto a mi cara de pato Tienes la cheroquía costilla de mi gato Rómate la plata de Pabrito Poli Nayo Pasa la plata No somos a huevón Nos fuimos de gira y tú te hiciste ese huevón Cobrando la plata y diciendo que es promoción Venga pa' pelea con ese fucking capuchón Pasa la plata No somos a huevón Chombo No entiendo Pasa mi plata ¿Cómo así? Chombo 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 El traquero, te estoy dando demasiada plata loco, esto está bien para él. Paul, a ti cabrio de él. Deja de esto a Paul ahí, está bien esto para Paul. Pablito, juh. Donde que va, demasiado. Deja de esto, y esto para cargarle el picot. Nayo, mucho años contigo por lo siento. ¿Y de qué vale si? Ey, estoy tomando eso en mi pasiero loco. He, 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 he. ¿Otra capucha? Ey Paul, te he dicho que no te metes en mi mercadeo. ¿Cuántas copias se vendieron de Censura Rodney? Bueno Paul, yo te voy a decir que fueron 5.000, la mano. ¿5.000? Si caro Rodney, estoy diciendo que ... Ey, ¿quién tú crees que canto ahí? ¿Michael Jackson? Llamas a Tanayo ahí, para ver cuántas copias se vendieron. ¡Fueron 5.000, Paul! Pero llama el que lleva el control de la vaina, loco. Aló Aló, Nayo Aquí está Paul Preguntando cuántas copias fueron de Sin Censura Sin Censura 8500 copias Yo te pagué Eso fue lo que se vendió 5000 No, 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 5000 no 8500 copias fue lo que yo te pagué Viste, te estoy diciendo que fueron 5000 copias Ahí me está diciendo él ¿Qué más quieres, Paul? ¡Esa es mi plata! Aló Nayo, Paul Ey, que sopa, Paul Ey, ven acá, yo vengo a la casa de Rodney Él me está diciendo que son 5000 copias, loco ¿Cómo es así? Ey, el chico me llama muy grande que está reunido con él Y yo le dije que eran 8500 copias Pues él me dijo delante de ti que eran 5000 Bueno, papá, eso fue lo que te hizo a ti Yo no sé si te ha transado o qué Pero yo le pagué a la 8500 copia Y cuando tú quieras Me lo paras enfrente Y yo le enseño todos los papeles si quieres Para que él vea Te enseñan los cheques y todo lo que yo le pagué a él Si él te quiere pagar 5000 Digo, eso es problema de él Al rato, problema con él Yo mañana voy a tu casa, loco Ey, mañana viene para mi casa Yo te enseño todos los papeles Si tú quieres, está ahora Papá, ahí están todos los papeles Cliente por cliente, 8500 copias Estos son los cheques donde él cobró sus 8000 Nayo, yo te entiendo todo lo que tú me estás enseñando aquí Pero anoche Tú le dijiste a él que eran 5000 copias, loco Ey, pero pues, tú No entiendes Ey, el man me llamó y me preguntó Nayo, ¿cuántas copias sin cesura se me lleve? Yo le decía 8500 copias El man en mi cara El man dijo así de 5000 a vos Te quedé transar 3500 copias El man es un fucking ladrón ¿Aló? Pablo ¿Sos papás? Ey, me acabo de llamar Paul Se va a encontrar con el chombo de un buen Digamos ya que lo voy a desenmascarar al ladrón ese Vamos allá para allá Dale, pasame a buscar, pues Ey, Paul La cantidad de CD que te dije que se vendieron Esas fueron Pero chombo, yo me entero Que tú me hiciste una cifra Yo me entero por otra, otra Paul, te dije que esas fueron las cifras del auxilio Pero Nayo, mira, ahí viene Nayo con los papeles ¿Dónde está Nayo? ¿Qué pasó Nayo? ¿Qué pasó Pablito? Que hasta cuando cuenta vaina lo cuenta con... Pablito, te he dicho que no te metas en mi mercadeo, coño No te lo repito más Ok, aquí está Nayo ya Dígale, tú me digas ¿Qué cantidad de CD se vendieron de cesura? Paul, fueron 5000 copias, Paul Ey, sinceramente, chombo Yo te pagué a ti 8500 copias sin cesura No, 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 no Nayo Este... Si nos dejan arreglar esto aquí solo nosotros No, pero déjame hacer la aclaración nomás Sin cesura ya Y después cualquier cosa la podemos arreglar No, 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 no Deja que te aclare, ¿no? Digo Mira Tengo un informe detallado Yo te pagué con los cheques 126 169 145 8500 copias Yo te la pagué a ti Yo no sé si tú me pagaste a Paul ¿Esto no te he equivocado? No sé, tú tienes una copia de todo Aquí te quedé tu firma Aquí están los cheques cambiados Ey, déjame 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 solo aquí Con, con, con Con Nayo ahí Por favor, por favor Ahí ¿Estás bien? ¿Estás nervioso o no? No, 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 no No Pablito, llévate el carro y el maletín, por favor No, 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 no